18 años tirados al caño ¿Qué voy a hacer con esta familia? Yo que tanto los quiero Tanto que cuido a Martincito en las mañanas Prepararlo para el colegio Echarle sus galletitas Sí, sí, ya sé que la señora Constanza dice que engorda Que tienen azúcar, que los niños no deben de comer azúcar Son niños, tantito Ya habrá tiempo Ay, a mi muchacho de Daniel Siempre llevándole su cena a la cama Contándole cuentos del pueblo Arreglando las cosas del señor Plutarco ¿Por qué tendrán esta idea loca de los cien días? ¿Y qué sirve separarse? Hay que amarse ¿Y si luego no se juntan? ¿Y si luego no regresan? Ya sé Eso No sé las dudas Les voy a echar las cartas a mis patrones Para darme una idea de ¿Y qué va a pasar? Si lo van a lograr Y si no, para irles ayudando Aconsejándoles Diciéndoles lo que les pueda llegar a pasar Es tan bonito tener una casa Esta ni es mi casa Y yo aquí todos los días estoy ¿Quién va a ayudar a mi Tere? ¿Con quién se va a ir mi Tere? ¿Con quién me voy a ir yo? Si ellos se separan Yo por eso no me casé nunca No, 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 no No, eso es contagioso ¿Para qué? ¿Para que luego una termine denunciada? No, yo por eso con mi camionero El papá de Tere Solteros Enamorados y solteros Señora Constanza Ya está lista la maleta del señor Plutarco No, 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 no